Vale, vamos a comentar el tema de los drops Y de paso echamos un vistacito a las notas del parche Y así lo hacemos todo en uno porque no hay gran cosa que comentar tampoco Tema de drops, como veis en pantalla Pues va a ser esta indumentaria que ya la tenemos unos cuantos O por lo menos los que estuvimos en las drops del año pasado Creo que es la misma, ¿no? O sea que no cambia nada Espérate un momento, voy a mirarlo Voy a mirarlo ¿Cómo se llamaba? Bueno, aquí así lo puedo ver mejor ¿Esta cómo se llama? Yermo de caballero porfido Armadura indumentaria A ver Tiene que estar por aquí, tiene que estar por aquí, tiene que estar por aquí Toda completa Era morada ¿No? Sí Está de las primeras Cinco o así A mí es que lo de los putos nombres me raya un huevazo, tío ¿Es esta? No Bueno, yo creo que sí que es la misma Ahora mismo no sé si la voy a encontrar Yo diría que no, pero bueno Sí que tendría que ir una a una, tío Increíble Aquí está Es la misma, ¿no? Sí, sí, sí Es la misma, es la misma O sea Es la misma La misma a mí misma No cambia nada yo creo No, no cambia nada Es la misma, gente Es la misma, así que bueno Los que ya la tengamos Pues se nos pondrán en retales De indumentaria Y los que no lo tengáis Pues es una segunda oportunidad Para que Para que podáis conseguirla de nuevo, ¿no? O por primera vez Para los jugadores nuevos La campaña va a ser desde el día 11 Hasta el día 17 De febrero ¿Vale? Yo voy a estar haciendo directos Todos los días de Conqueror Blade Sobre esta Sobre esta campaña de drops Más o menos como siempre hago habitualmente No sé cuántas horas voy a jugar Al día de Conqueror Blade Sinceramente Pero Ya os digo que Estaré haciendo Sobre todo por las mañanas Entre semana, ¿vale? Los fines de semana Sí que voy a estar por la tarde y tal Pero entre semana Por la tarde no puedo O si lo hago Sería rollo más tarde A las 8 de la tarde O algo así ¿Vale? A ver Que nos dicen por aquí No hace falta regalar Ramos de flores Ni caja de bombones Para San Valentín Vamos a ofrecer Nuevas recompensas del juego Para que te enamores Con los drops de Twitch Solo tienes que ver Los streaming de Twitch De los creadores de contenido De Conqueror Blade Seleccionados entre el 11 Y el 17 de febrero Acumular un tiempo concreto De visionado Y llevarte tus regalos Llévate la indumentaria De caballero porfido Completa Viendo un total de 10 horas ¿Vale? Dicen por aquí También puedes conseguir Una recompensa instantánea Adicional cada día Durante toda la campaña O sea, cada vez Cada día Si os pasáis por el streaming Aunque tengáis la indumentaria Vais a tener Una recompensa extra ¿Vale? Que ahora os lo comentaré Dice Hasta un total de 6 Veo un total De 1 hora y 30 minutos Por día Para conseguir un paquete De progreso De drops de Twitch Con una caja De suministros básicos Lo que haremos será eso Rollo Hacer un directito De 2 o 3 horas Cada día De Conqueror Blade Entre semana Para que podáis conseguir Esta cajita Así que Estad atentos Sobre todo en mi Discord Que avisa De cuando estoy en directo Porque Twitch La notificación A veces va bien A veces no Así que Estad atentos En mi Discord Sobre todo Para estar atentos De cuando hago los directos ¿Vale? Y durante el fin de semana Si que voy a hacer más horas Haré los directos Un poquito más largos De 6-7 horas Para que tengáis La indumentaria completa De 10 horas ¿10 horas? Decían que era 10 horas Un total de 10 horas No hace falta Que lo veáis En todo un día Pero bueno Que podéis por ejemplo Verme un rato Que os vais a comer Pues lo dejáis enchufado Y tal Que volvéis Pues aquí estoy Que tenéis que ir a merendar Pues os vais un momento O tenéis que ir a cagar al baño Pues os vais a cagar al baño Pero no hace falta Por ejemplo Mientras que lo tengáis abierto Os va contando ¿Vale? ¿Qué más cosas? Vale Lo del paquete de progreso De drops de Twitch Lo que podéis conseguir cada día Viéndome una hora y media ¿Vale? Es una caja de suministros básico Un cofre de grande Un cofre grande de bronce Y dos medallas de honor Comunes para unidades ¿Vale? Eso por ahí Y bueno Por aquí dicen que las recompensas Aparecerán en tu inventario De drops Eso como siempre Tras acumular Suficiente tiempo De visionado El tema de inventarios Aquí en Twitch En el chat Lo tenéis como Exclamación Inventario CB ¿Vale? Y en Youtube Lo dejaré en la descripción ¿Vale? Para que Cada paso que hay que hacer Para el tema de vincular De coger los drops En inventario Y todo eso ¿Vale? Como siempre Dice No olvides reclamarlas Lo antes posible Para ir a por el siguiente Eso es verdad ¿Vale? El inventario de drops No se refiere al inventario De la página de aquí De inventario ¿Vale? Se refiere en Twitch ¿Vale? Entonces También tenéis un inventario Tenéis un inventario En la página web De Conqueror Blade Y otro inventario En Twitch El inventario de Twitch Es para reclamarlo Que eso tenéis que hacerlo Cada vez que consigáis uno Para que os avance Al siguiente Eso es muy 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 importante O sea que cada Cada X horas Por ejemplo Aquí vamos a conseguir Dos horas Vas a conseguir las botas Del caballero porfido Si no lo reclamas No te va a pasar al siguiente Si lo reclamas Empezarás a conseguir El siguiente drop Que sería la coraza Del caballero porfido ¿Vale? Es muy importante Que cada X tiempo De lo que pone aquí Pues Vayas a reclamarlo Al inventario De drops De Twitch Es bastante fácil Vas a tu perfil Y te pone una ventana Que pone inventario ¿Vale? O sea O te pone drops Vas a drops En el perfil De Twitch Y ahí tienes el inventario Para reclamarlo ¿Cómo vincular tu cuenta Y conseguir los drops De Twitch? Pues eso Inicia esa sesión En la página web De Conqueror Play Con tu cuenta de Steam Si es como juegas Y comprueba Que has iniciado sesión Con la cuenta correcta Si te haces una cuenta nueva Las recompensas Se asignarán a ella Selecciona Vincular con Twitch Y no olvides Confirmar la conexión Lo mismo ¿Vale? Aquí en Twitch Tenéis exclamación Drops CB Para que tengáis el enlace Donde tenéis que vincular esto Y en Youtube Lo dejaré en la descripción Dice Si tienes algún problema Echa un vistazo A estos consejos Y trucos Para feminizarte Con los drops de Twitch ¿Qué dice aquí? Te explican un poco Lo que tienes que ir haciendo Vale Nada Vale Perfecto ¿Dónde ver Conqueror's Blade En Twitch? Vale Pues aquí tenéis Todos los creadores De contenido Que vamos a estar Haciendo directos De Conqueror's Blade Con la campaña de drops En español Estoy yo También está Celia Te está tejidito Y yo Que por cierto Tengo que mandarle Un nuevo logo Al señor de My Games Porque quiero Quiero ponerle El guapo El del casco Espartano Hostia Pero bueno De momento Está así Y bueno También está Celia Te está tejidito Y está Jor ¿Vale? Vale Más cositas En inglés Pues vamos a tener Todos estos Kine Alpha Y compañía En Mega Princess Se ve que Bueno Va bastante liada Por lo que yo tengo entendido Entonces creo que O se le ha pasado O no podía Dedicarle tiempo A los directos En esta En esta campaña Entonces No se ha apuntado Tenemos por aquí A cuatro creadores De contenido De francés Otros en Alemán En húngaro En polaco En ruso ¿Vale? Turco Etcétera Así que esto es Un poco El tema De la campaña de drops Vamos a Bueno A ver aquí Vale Esto es lo que Lo que está aquí Básicamente Lo que pasa es que Esa es la información Que me había llegado a mí Pero aquí ya está todo ¿Vale? Y el tema de De las cajas Es una hora y media La primera ¿Vale? Pero luego La del siguiente día Por lo que tengo aquí entendido Es una hora Luego otra hora Otra hora Y el quinto Es una hora y media ¿Vale? También Y poca cosa más Esta es la indumentaria Que vamos a tener Y vamos a comentar también Por encima Las notas del parche Del día 10 de febrero Que sería Para el parche Del día 11 Que tampoco es gran cosa Pero bueno Lo vamos a comentar Por encima Dice Cambios y mejoras En el mapa del mundo Mientras viajas En el mundo abierto Una vez que tus reservas De alimentos Caigan por debajo De 1000 Se tomarán alimentos De tu vagón Para evitar cualquier Interrupción de marcha forzada Dice Se agregó Un nuevo recurso A la región De Anadolu El crisolveril Un nuevo recurso A ver para que sirve Vale Bueno Aquí creo que no lo dice El crisolveril A veces se puede encontrar En las canteras También puedes enviar Crisolveril Para completar Las misiones Al servicio Del reino 3 ¿Qué mision es esa? No sé cuál es Supongo que será Misión de Feudo O algo así Se eliminó La visualización De prestigio temporal Y reservas de alimentos De la información De los puestos avanzados En el mapa mundial Aumentó la ganancia De cantidad máxima De una sola refinación A 50.000 Antes 2.000 Esto Quiero verlo O sea Quiero verlo O sea No No puede ser Lo que creo que estoy pensando Vamos a ver un momento No sé si cada vez Que refines Te cuesta eso O sea La han puesto más caro Ahora lo vemos A ver Bueno es que Es que claro No tengo el campamento No sé Ahora mismo No lo puedo ver Ahora luego Ya lo echaremos Sin vistacito A esto Pero no sé si es Ah Es para que refines Más de 2.000 Vale 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 Joder Vale Pues entonces Está guay Vale Entonces Es la cantidad Que puedes refinar Joder Pero Pero había peña Que refinaba 2.000 De 2.000 Es 2.000 Pero ¿Quién va a refinar De 50.000 En 50.000 Estamos locos Tío Pero si Tengo yo El depósito De suministros De máxima capacidad Y ya me Bueno También es que Tengo muchas torres De asedio Tengo muchos Tribuchet Pero bueno Me parece una puta locura Me parece una puta locura Bueno Diversos El precio De los kits De los cazadores Se ha ajustado A 3.215 De bronce Desde 2.151 Esto Lo han aumentado Va a ser más caro ahora El reparar O reabastecer De esta unidad Y el precio De los kits De claymore Se ha ajustado A 2.082 De bronce Desde 3.247 Joder Me cago en dios Vale Se mejoraron Las imágenes De algunos menús Y textos Se incrementó La cantidad De puntos Joder Ya está el típico Que está por ahí Haciendo duelos Tío Es que de verdad Tío Vale Se incrementó La cantidad De puntos De asistencia Ganados Por curar Héroes O unidades Aliados Y mejorar Su ataque O defensa Y para debilitar El ataque O la defensa De héroes O enemigas Vale Los puntos de asistencia Es los puntos De eliminación De unidad No sé si es eso Pero bueno Es que claro Como se ha traducido De google No me fío Ni un pelo De la traducción Pero bueno Ya lo iremos viendo Corrección de errores Mapas Han resuelto Más errores Diversos También por aquí A ver Si alguno Que me llame la atención Empujado Más si se detenía Sobre el puente En el mapa De asedio La gran muralla Vale Vale El que a veces No era posible Salir de la perspectiva De ojo de águila Después de activarla Cerca de la artillería Esto creo que me ha pasado a mí La mierda Tío Apareció un aviso amarillo En el menú Campañas Después de que finaliza Vale Modelos de unidades En los que no se mostraba En el menú de apoyo De distancia Por los Restauradores Imperiales ¿Por el cual Un senescal Podía presionar El botón Para eliminar A un señor O senescal ¿Cómo? La rebelión No me jodas Con los sonidos Que no se reproducían En interactuar Con los puestos fronterizos Vale Pues eso es Un poco las novedades Esto ya es La de la otra ¿No? Vale Esto ya es La otra nota del parche Y pues ya estaría ¿Vale? Ya hemos comentado Un poquito El tema de las notas del parche Del 10 de febrero Y también El tema de los drops Que bueno Pues eso Esta otra vez Esta indumentaria ¿Vale? Ahora ¿Vale? ¿Vale?